Después de la medianoche Yo te iré a buscar Yendo siempre casi abajo Buscaré el lugar No, no debes preocuparte Entre los mitos vas a estar Una fiesta divertida Noche buena y rock'n'roll Ya la banda está tocando Todo el mundo es clon No hay la rita, plaster, caster Un buggy-buggy en sí demor El dinero siempre es poco Pero tengo la lesbol Una fiesta divertida Soy yo eterno Un buggy-buggy en sí demor Un buggy-buggy en sí demor Entre amigos vas a estar Una fiesta divertida Noche buena y rock'n'roll La fiesta divertida Toma Un buggy-buggy en sí demor Noche buena y rock'n'roll Un buggy-buggy en sí demor El dinero siempre es poco Pero tengo un par de sport Una fiesta divertida Sueño eterno, rock and roll